¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? Yo soy don Agricornio, el director de la Prepa. ¿Qué tal? Lodovico Peluche, ¡mucho gusto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién era la dama con la que platicaba usted ahora? ¿Dama? Sí... No, no, era mi esposa Federica. Federica. Federica Dávalos. Sí, ella, ella. Claro, ¿cómo no la reconocí? Es que con esa cola de caballo. Bueno, es que cuando parió a Vivi se le abrieron las caderas y pues ya nunca quedó igual. Ay, Federica, no me digas que eres tú. Te ves impresionante. Sobre todo por el corte de pelo, que es tan... diferente. Sí, ¿verdad? Parezco actriz de cine, ¿no? ¡Claro, claro! Estás igualita a la del exorcista. Bueno, pero el corte de pelo es lo de menos. O sea, lo demás es tu figura. Te ves... impresionante. ¿Haces pilates? ¿Que si hago qué? ¿Que si haces pilates? Oh, no. No, no, yo ya los compro hechos. Bueno, te dejamos, Federica. De verdad que qué susto. Digo, gusto. Vete. Cuídate, flaquita. Cuídate mucho. Bye. Bye, hasta luego. Qué linda. Sigue comprando pilates. Y... Y luego... Dijeron que yo me parecía la vieja del exorcista. Habría que ver si se referían a la primera o a la segunda versión. Porque en la segunda, la loca psicótica no se veía tan mal. No, yo deja de hacerte el idiota, Ludovico. ¿Cómo pudiste dejar que me hiciera esta monstruosidad? ¿Cómo? O sea, ¿ya no te gustó el peinado nomás por lo que te dijeron esas brujas? Por eso. Y porque saliendo del baño, un niño me preguntó si yo era parte del show del payaso fogonazo. No te sientas mal, mi amor. Fogonazo es un excelente payaso. No, yo... ¡Cállate, gorgojo de azucarera! Y vámonos. Vámonos antes de que esto se ponga peor. ¡Sanérica! ¡Vente a la foto! ¿Qué foto? ¿No te dijeron de la foto? ¿No? Nos va a venir a tomar fotos el fotógrafo de la revista Caras y Jetas. Vamos a ser súper famosas. ¡Vente a la luz que te va a ir sin tomarte la foto! Sí, caray. Y es que tenemos otra fiesta. ¿Qué? Con esos pelos seguros de disfraces. No, flaca. Te quedas aquí cinco minutos más. Te tomas la foto y luego te vas a tu quermes o a tu reunión o lo que sea. ¡Sí! Ni modo que te hayas hecho un corte tan... bonito. Y no salga en la foto que va a ver toda Ciudad Peluche. ¡Toda! Era tan difícil decirme. No te cortes así el pelo porque te vas a ver horrible. Bueno, así que digas que es fácil. Ay, Ludovico. O sea, me lo dices como si me costara mucho trabajo escuchar la verdad. ¿En qué concepto me tienes? Está bien. Está bien. ¿Quieres que te diga la verdad? ¿Tú me dices la verdad y te parto el alma, lombriz deshidratada? Bueno, ya, ya. Tómate la foto y vámonos. Ya. ¿Pero cómo crees que me voy a tomar una fotografía con estos pelos de loca? Y mi dignidad. Y mi honor. Y mi reputación. Y mi ensaladera. Ludovico, ve con el fotógrafo y me impide que tome esa fotografía. Sí, no se preocupe, yo me encargo de eso. Por fin, me encargo de eso. Pepe, tú no es centro. Vente. Sí, te va a caer. ¿Listas? No, 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 no. No, no. ¡Deténgan la foto! ¡Deténgan la foto! ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a Ludovico? ¿Por qué no quiere usted que se tome la foto? Porque es algo terrible. Pero si usted no tiene por qué salir en la foto. No, no, digo que es algo terrible eso de las fotos. El punto es que esto de las fotos... ¡Ludo! ¡Detente, ya! Es inútil. Perdónenlo. Él solo trataba de impedir que yo saliera en la foto y con... Con estas fachas. Mi pobre marido piensa que yo me desgrací el pelo por su culpa. Pero no, no, la verdad es que... Fue por insegura, por... Por verme más joven y... Y agradarles a todos ustedes. Como mujeres vivimos tratando de vernos más guapas, más delgadas, más jóvenes. Y en esta eterna competencia, solo... Solo nos lastimamos unas a otras. Así que... Si quieren... Tomarme la foto... Y humillarme, pues... Adelante. O... Podemos olvidarnos de las apariencias y las competencias y... A empezar de nuevo. Federica, no sé qué decirte. No sabíamos que te sentías así, pero... Después de oírte y... Creo que hablo por todas... Creo que preferimos... Humillarte con la foto. ¡No! 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 ¡Malditos víboras! ¡Malditos víboras! ¡Malditos víboras! ¡Malditos víboras! Mira nada más... Si en la portada... Soy la burla de todas mis amigas. No, hombre... Te aseguro que con ese corte... Impusiste una moda. Impuso dos modas. Primero tucán muerto... Y ahora cabeza de huevo. ¡Malditos víboras! ¡Malditos víboras! ¡Malditos víboras! ¡Malditos víboras! ¡Malditos víboras! Que raparme fue la única solución que encontré para arreglarme los pelos. Ay, ma, no te preocupes. Lo bueno es que el pelo es como el pastito. Hay que cortarlo para que crezca bonito. A ver, Vivi. A ver. Si el pelo fuera como el pastito... Tu madre, en vez de echarse champú... Se pondría abono en la cabeza. Vivi. ¿Por qué no eres una niña normal? ¡Malditos víboras!